Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pucela Play. Hoy toca temática navideña. Bueno, ahora haremos un reto en que consiste en hacer el árbol de Navidad en un minuto y bueno, a ver quién consigue hacerlo mejor. Y bueno, yo creo que estará igualado, pero bueno, a ver. Yo creo que es un desastre los dos, pero... Por eso, por eso estará igualado. Yo creo que lo puedo hacer mejor moro, creo yo. A ver, veremos. Vamos a darle aquí, mi niño, a ver la cantela. Aquí. Esto no. Este así está bien mezclado. Sí, está bien, ¿eh? Ahí, un poco de color, ¿no? Ese está bien, ese está bien. Vamos a darle ahí. Ahí, para acá. Ahora, si me los dais rotos. Vamos aquí. Tío, está ahí saliendo ahí. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto tiempo va? ¿15? ¡Buah! ¿15, qué dice? ¿15 segundos? ¿15 segundos? ¡Oh! ¡Ya! ¿Qué es eso? A ver. ¿Queda bien, no? Está guapo. Está mal. Si me hubiese quitado otra estrella, que si hubiese aguantado... Es que no entra, a ver. No, no se queda. Se cae, ¿no? Sí. Pues... Se me ente, tío. Está bien. Te va jodido. Me va a meter la estrella. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué pino, eh! A ver si puedo poner la estrella yo. Bueno, no podía. La estrella está seca. ¡Vamos! ¡Al corto! ¡Ya! Luego las luces. Las luces le ha dado el toque. Muy bien, ¿no? Pero yo creo que... ¿Con las luces? Claro, las luces. Por lo demás es un desastre. Pero por las luces... Lo demás está más o menos. Lo demás yo creo que más o menos ha sido... Ha sido un desastre los dos, pero... Igual con las luces, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. La verdad es que lo hemos intentado hacer lo mejor posible. Y bueno, sobre todo por pasar un buen rato. Espero que os metéis en Puzera Play y decidáis vosotros cuál es el que más os ha gustado. Suscribirse.